Es viernes, comienza el fin de semana y estamos listos para traerte las noticias de la región del Rincón. Comparte esta transmisión con todos, es el momento de la información. Gracias por estar aquí. ¡Llegaste a Rinconexión! Poco después del mediodía por el camino hacia Guanajal de Purísima del Rincón, una camioneta de transporte de tanques de gas LP volcó y salió de la carretera, deteniéndose en una zanja. El conductor de 43 años resultó ileso y convenientemente, solo un tanque de gas de 20 litros quedó bajo el vehículo y ante el hecho, personal de protección civil y el cuerpo de bomberos acudió para evaluar los riesgos, por lo que se transbordó el resto de tanques a otra unidad de la compañía de gas. Sobre el bulevar Emiliano Zapata, en el cruce con Perones de la colonia Purísima Concepción en San Francisco del Rincón, una joven de 26 años de edad resultó con diversas lesiones que la obligaron a quedarse sobre el pavimento. Mientras, era atendida con los primeros auxilios por paramédicos de Cruz Roja. Minutos antes, cayó de su motocicleta semiautomática color amarillo cuando perdió el control. Fue trasladada al hospital comunitario para ser recibida en el área de urgencias. Protección Civil enfatizó que es indispensable tomar conciencia sobre el uso del casco protector al conducir estos vehículos. Por la noche, volviendo a Purísima del Rincón, en la colonia El Carmen, sobre la calle, un pequeño de solo tres años de edad tuvo que ser atendido por los paramédicos de Protección Civil, pues presentaba una repentina crisis de convulsiones, que alertó a sus papás quienes llamaron al 911. Luego de la pronta atención, fue trasladado en estado grave a la clínica del IMSS T7 de San Francisco del Rincón para recibir atención médica inmediata. Por la tarde de este viernes, hacia el camino al Ojo de Agua de la esquina, donde se ubica la preparatoria regional de San Francisco del Rincón, un joven motociclista impactó contra la orilla frontal izquierda de la camioneta pick-up que ven estos momentos, cuando se interceptaron entre sí, quedando sobre el camino de terracería. Al lugar acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado. Esto mientras se aproximaron sus familiares a la escena. Hoy de arranque, de manera oficial, la remodelación de la calle Díaz-Mirón, del centro de San Francisco del Rincón, mejor conocida como la calle de la central. Aunque desde el pasado lunes fue cerrada y comenzaron a trabajar las máquinas, la cual tendrá una duración de 90 días, donde se están destinando 3.6 millones de pesos. Cabe mencionar que ante las inquietudes generadas, confirmaron que la central seguirá estando en el mismo sitio, cuando la restauración termine. Para mí es el corazón de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en la industria del comercio. Vamos a venir beneficiados todos los comerciantes, tanto de calle Díaz-Mirón, como de Zapata y Carranza. Se queda la central camionera, porque para mí es uno de los puntos, llega mucha gente de otros lados y nos beneficiamos mucho, no nada más Díaz-Mirón, tanto mercados y como las calles adierras. Muchas gracias. Platicamos con el señor Ismael Ramírez. Él se dedica a vender cocos desde hace más de 20 años. Actualmente en esta calle y esto fue lo que nos dijo, con el deseo de que le sigan dando permiso para trabajar ahí. Es que ahorita en este tiempo se ha bajado la venta de todo. Y es que ahorita para todos, para todos está totalmente atrancado. No quieren a uno dejar trabajar porque, que para allá hay, que para qué, que mandamos. Es que la necesidad es fuerte y necesitamos trabajar. Diario, diario tenemos que comer y tenemos que buscar la leche. Ahorita ahí me traen. Estaba bien trabajando, bien, pero ahorita me traen. Así como que para allá y para acá. Yo les pido, yo les pido de favor, de favor que no, pues que me ayuden. Que me ayuden, porque pues ya, ya no pueden, si quieran no. Pueden trabajar en otra cosa, porque ya no, es el último, es el último, ahora sí, por favor, pues que se da a uno. Es triste, es triste ver a la gente que, que, que llegan a veces aquí. Aquí yo hay veces que hasta les he ayudado así, les, les compro una comida y todo eso, porque veo la tristeza en sus ojos, en su, en su vista y todo, en sus palabras. Con 77 años de edad, don Ismael continúa trabajando, dando una muestra más de la esencia de los habitantes rinconesos. Hace poco se celebró el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. ¿Conoces a alguien que vive con esta condición o es familiar de una de ellas? Esto es Buen Dato. Todos los seres vivos tenemos genes, y como humanos, nuestras células generalmente tenemos 23 pares de cromosomas, que son piezas donde habitan estos genes. Un cromosoma de cada par proviene de mamá y papá. El Síndrome de Down se genera cuando ocurre una rara división de los cromosomas y surge uno más. Las secuelas intelectuales y el desarrollo físico, así como las afectaciones cardíacas, varían entre cada persona. Por lo tanto, todas las personas Down tienen diferentes capacidades. Todos tenemos los mismos derechos. Muchas de las veces se discrimina a quien vive bajo esta condición. Se les impide realizar ciertas actividades por el simple hecho de que creen que no pueden. Sin embargo, esto podría relacionarse a la ignorancia o desconocimiento de dicho síndrome, que pudiera volvernos incapaces de comprender. Él es Dani. Vive en pleno centro de San Francisco de Rincón, disfrutando sus días en compañía de su mamá. Y nos compartieron uno de sus momentos. Dani fue un niño muy enfermo desde que nació. Nació con dos soplitos. Nació con pie de quino. Desde que nació lo tuve enyesado un año. Teníamos que cambiarle el yeso cada ocho días. Ahora, miren, ya. Valió la pena, ¿verdad? Al año lo operaron del pie completo. Hicieron operación toda completa, a cada piecito. Y a los seis años lo operaron del corazón, corazón abierto. Todo eso pasamos, fueron seis años muy difíciles. Y en ese entonces mi esposo trabajaba en el banco y el banco pues nos paga a todos los médicos. Entonces que sí tuvo muy buen médico. La enfermedad fue la más difícil, la enfermedad. Porque eso siempre, para unos padres, un niño enfermo es muy, muy duro. Cuando él tenía que 12 años, mi esposo era diabético, lo dialicé. Entonces ahí ya por cuidar a uno, despidé a otro. Y así, sin embargo, pues tenemos que echarle ganas. Si ya no tenía esposo que trabajara, ¿quién iba a trabajar? Cuando ya no tuve el banco y nos fuimos al seguro social. En el seguro social le iban a hacer la operación del corazón. Y ¿sabes qué es lo que me dijeron? Me dijeron, señora, si llega un niño down y un niño normal, va a pasar primero un niño normal y después los down. Entonces yo esperé seis años. No tenía prioridad ellos. Primero un niño normal. Para mí es todo. Al principio me preguntaba que por qué a mí. Porque siempre esperamos un niño normal. A ver, platícale algo. A ver, platícale algo. Ah, que le gustan las películas. Bueno, ¿cuántos tienes? A ver, dile. Dile. Veintiocho. Tiene seis. Ah, tiene veintiséis. Dile, ¿qué te gusta jugar? El charca. Le gustan las pachangas. Las pachangas, ¡oh! Te quiero con el corazón. Dile, te quiero con el corazón. Dile, ¿verdad que el maestro te enseña? ¿Sí? Sí. Salúdale. ¡Hola! Ah, qué niño. Es el saludo de él. Ya tengo 12 años viuda. Y es mi compañero. Y es mi compañero y es mi alegría. Una compañía de calidad. ¿En qué me molesta? ¿En qué me ofende? Al contrario. Yo también pienso que cuando uno acepta a sus hijos, tal como son, todo el mundo se los va a aceptar. Y cuando uno mismo no los acepta, pues lógico que no los va a aceptar. Agradecemos a Dani y a su mamá por ayudarnos a comprender que todos somos uno. Este viernes, 26 a las 12.59 de la noche, concluye el plazo para que todos los aspirantes a las candidaturas de ayuntamiento puedan registrarse ante el IEJ. Y la lista hasta el corte de esa transmisión quedó así. Tres mujeres y tres hombres hasta el momento quienes se han registrado. Y así como te hemos presentado las primeras impresiones de ellas, hoy continuamos y te compartimos las siguientes perspectivas. Donde nos hablan de sus motivaciones rumbo a las elecciones del 6 de junio. Sombrero, un gran orgullo. Yo no sé por qué toda la ciudad no lo porta, es el símbolo de mi pueblo. A partir del día 29 de marzo estaré de licencia precisamente para contender a la búsqueda de la reelección como la gente lo conoce. Estoy tranquilo, estoy consciente de la situación que vivimos y en ese sentido motivado de que lo podamos hacer. Y que seguramente pues implica todo un reto. Sería la tercera vez que busco este proyecto a la alcaldía. Las motivaciones son bastantes. Número uno tiene que ver precisamente con la posibilidad de poder cumplir. La capacidad de poder seguir haciendo. Creo que llevamos un buen ritmo. Pese a que las condiciones han sido muy complicadas en esta gestión. Yo solicité licencia a partir de las 9 horas del día 29 de marzo. Entonces la idea es que se convoque a una sesión extraordinaria el día lunes a las 8.30 de la mañana. Y que se pueda hacer la propuesta de quien podrá tener el encargo de presidente interino. Me siento muy contento, pero sobre todo muy comprometido. Porque veo que San Francisco requiere un cambio. Un cambio positivo. He visto con tristeza que hemos tenido un estancamiento. Donde hace falta dar el plus. Veo con tristeza que estamos pasando por algo desolador. Una situación donde está mala la economía. Está mala salud. Está por lo suelo la seguridad. Es lo que me ha dolido. El que los niños y los jóvenes no tengan esas oportunidades que teníamos anteriormente. Hemos atravesado un proceso muy difícil, muy doloroso. Perdiendo a lo mejor a un ser querido. Algunos hemos ya tenido la enfermedad. Y tenemos la fortuna de poder estar aquí. Desafortunadamente para muchas personas no es la misma situación. Necesitamos de tener todos la fortaleza para poder lograr un mejor San Francisco. Soy una persona comprometida. Soy una persona que desde niño me ha gustado siempre dar el máximo. A través del negocio familiar he tenido el acercamiento. Y me ha gustado mucho escuchar y sobre todo atender. Me queda claro que para mí el servir es una alegría. Ya que lo disfruto y me gusta seguir haciéndolo. Para la región del Rincón nos falta compartirte respecto a Purísima del Rincón y Manuel Doblado. Esta información muy pronto te la compartiremos. Mientras tanto comenzaremos con Purísima del Rincón. Tal es el caso de Roberto García Urbano. Quien se registró por el PAN para aspirar a la candidatura a la alcaldía de Purísima del Rincón. Hola amigos de Purísima del Rincón. Estoy muy contento de comentarles que el Partido Acción Nacional solicitó mi registro como candidato a la presidencia municipal de Purísima del Rincón. Me acompaña un grupo de personas integradas por jóvenes, mujeres, hombres comprometidos por el bienestar de nuestro municipio. Gente que día a día trabaja para la consecución del bien común. Estamos muy contentos de asumir este reto, pero también estamos conscientes que es una gran responsabilidad y estaremos buscando lo mejor para Purísima del Rincón. Mientras tanto seguimos en pandemia, seguimos en semáforo amarillo y los casos confirmados de contagios de COVID-19 en Guanajuato suman 127.886 casos, así como 10.450 defunciones. En San Francisco del Rincón son 2.784 casos confirmados al día de hoy con 9 casos en investigación y 277 fallecimientos. En Purísima del Rincón son 1.264 casos confirmados con 3 en investigación y 147 defunciones. Mientras tanto que en Manuel Doblado son 809 los casos confirmados con 1 en investigación y 69 fallecimientos. Durante los días pasados aquí en Riconexión te contamos sobre una invención lograda por una empresa francorrinconesa llamada Cero Maya y la colaboración del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Pues desarrollaron un molino extractor de jugo del agave para la producción de tequila, innovación que ha trascendido hasta productores de casa salsa que corroboraron que es posible aprovechar mucho más la materia prima con este en comparación con la actual tecnología. Y ahora la experiencia y perspectiva se ha renovado en ellos, con este proyecto del ingenio guanajuatense, sumando a los jóvenes universitarios involucrados en esta invención. Me siento fortalecido porque como empresa de base tecnológica las áreas se abren de manera inmensa. Me permitirá también compartir con mis estudiantes que son la razón de ser en este caso de nuestra experiencia profesional. Yo creo que este modelo que seguimos, que la industria privada adopte jóvenes que no tienen experiencia, debe replicarse de manera continua en todo el país. Cumplió perfectamente todas las expectativas, incluso hasta las superó porque incluso me demostró yo mismo que no tiene nada que ver, él no puede. Tú mismo te pones los límites, tú mismo puedes aprender nuevas cosas. Anteriormente yo ya estaba buscando un proyecto que fuera sobre maquinados, pues estaba interesada en saber un poco más de lo que eran los maquinados. De que hay proyectos, los hay. El chiste es que el alumno también los busque, porque pues si no buscamos y no ponemos interés, nunca van a llegar a nosotros las... No nos van a caer del cielo las oportunidades, también tenemos que poner interés en lo que estamos haciendo. Yo creo que si no hubiera participado en ese proyecto no me hubiera tomado... no me hubiera animado a tomar nuevos retos. Siempre que surge un equipo nuevo hay retos involucrados, es básicamente ponerte a investigar algo que nadie ha hecho antes. Este proyecto se llama molino exprimidor de plantas, podemos exprimir muchas plantas, en general cualquier planta fibrosa. Hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas plantas aquí en México que podemos extraer sus jugos. Es difícil dar un poco más de eficiencia en relación con esto, pero en el caso del molino pues funciona perfectamente, digamos que en este caso el equipo se defiende solo. El tema de insumos consumibles pues también hemos bajado bastante contra el anterior sistema que teníamos. Entonces todas esas ventajas se van sumando a poder llegar a un buen equipo y seguirlo mejorando. ¿Crees tú que la palabra innovación puede ser parte de las características de nuestra región? ¿Conoces más historias así? Cabe resaltar que este proyecto fue apoyado por el programa Finobatec del gobierno del estado que promueve el CISES. Hoy llamado Idea Guanajuato. Queremos agradecerte por tu interés de siempre estar informado de lo que acontece en tu municipio, en la región del Rincón, porque solo comentando, compartiendo, reaccionando, opinando y denunciando es como es posible este proyecto que hacemos con todo gusto siempre de lunes a viernes a las 9 y media de la noche aquí en Enlace Libre. Muchísimas gracias por siempre estar. Ya casi cumplimos un año. Ayúdanos a darle like a nuestra página, suscribirte a nuestro canal. También dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando sea nuestra transmisión. Hoy estás bien informado. Es fin de semana, se acerca Semana Santa, pero este no es pretexto para no usar el cubrebocas. De corazón, muchas gracias. También puedes verificar en Play Store Purísima App. Ábrela y acepta los permisos. Entra a la sección de ZapApp. Enseguida te registras para después consultar tu cuenta y luego ingresas tu cuenta de usuario escribiendo los 10 números que aparecerán en tu recibo, arriba a la izquierda. Después presionas en Agregar y listo. Aparecerán los datos de tu recibo que puedes verificar sean correctos. Sigue los pasos de pago y con tu tarjeta de débito o crédito podrás realizarlo en solo un minuto. No hagas filas. En ZapApp estamos comprometidos por el agua. Contigo y la salud de todos. Infórmate de lo que sucede en El Rincón. Toma las decisiones conociendo la realidad de tu ciudad. Comparte las noticias. Esto es Rinconexión.